Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Voy a poner un nombre, Actividad 02. ¿Habéis visto tiburón? No. Os vuelvo a repetir para el vídeo que mi padre me llevó a ver tiburón con 5 años un sábado por la noche y luego quería que el domingo por la mañana yo fuera a la playa de Estepona a bañarme. ¿Te habéis visto Jesucristo que anda sobre las aguas? Mi padre me tiró al agua así, tenía 5 años, y yo andando por encima, tú corriendo fuera. Mi padre, tío. Niño, vamos, te tal, niña, ya vamos al cine. La película, da igual. Traumatizado, así me he quedado. ¿Me veis o no? ¿Lo entendéis ya o no lo entendéis? Y ahora empieza más rápido. Entonces lo que simula es, la cámara es el tiburón en primera persona, en primer tiburón, como va nadando, se ve, y entonces conforme se va acercando a la víctima, se va escuchando la música, va a ver más rápido, hasta que llega al ataque, entonces hace... ahí está acercando. Ahí está acercando. Ahí está acercando. Ese está muy... El viernes me va a preguntar, el domingo iba a decir, me va a venir el domingo a verme, me va a preguntar, ¿y esto cómo es? ¿Y esto dónde se ensufaba? Os abrí el ordenador, miráis vuestro diseño y los copiáis, ¿vale? Entonces, esto lo vi en un vídeo allí y me gustó. Profe, ¿tú sabes todo esto? Que va, yo lo miro en vídeo el día antes y lo explico, ya está. Yo no preparo clases ni nada. Como venga la inspectora, ya verás. No, hombre, yo sé hacerlo, pero yo miro a ver cómo lo han hecho esta gente y aprendo. Quiero decir, a mí no me... Yo no lo sé todo, ni tengo ningún problema en aceptar que no sé cosas. Es normal. Y no pasa nada. Malo la gente que se cree que lo sabe todo y ya no aprende nada más nunca. Que yo conozco unos cuantos. Yo como ya sé mi carrera, yo ya no aprendo más. Digo, me vas al lado. Uy, y dice al lado. Pues no te queda tiene que aprender de la vida. Pues entonces vi esto y como yo soy tan caótico poniendo los cables, me pareció una magnífica idea. ¿Quién la ha hecho? Me da igual. ¿Me ayuda? Sí, pues lo uso. Que hay gente que si un alumno se equivoca y un alumno lo corrige, ya es un trauma o se enfada con el alumno o lo que sea. No, mira, me he equivocado, me ha corregido. Ya está, no pasa nada. Me hay coordenadito. El 5 voltios va aquí, sigue por aquí y sigue aquí. Entonces, todos estos puntos tienen 5 voltios y pueden enchufar un montón de cosas aquí. y el tierra va de aquí y pasa por aquí y pasa por aquí. Yo era muy malo, yo suspendía y no me da vergüenza, pre-tecnología, pre-tecnología, era como tecnología, pero no teníamos nada, era todo con madera y eso. Pues yo suspendía porque era muy malo con las cosas de las manos. Entonces, para mí esto es un triunfo, poder hacer esto y explicarlo, yo nunca creí que lo fuera a hacer en la vida. Pues yo me dediqué al software para no tocar cosas. Y digo yo, pues ahora voy a tocar. Y lo estoy tocando y más o menos funciona. Venga, el LED, vi también el LED como lo ponían, que lo ponían así, miren, ponían un LED, la resistencia pega directamente al negativo, que queda más recogido, porque yo lo ponía de lado y de lado a lo mejor queda más, y es más difícil de ver, también, ¿no? Si estáis más cómodos, y ven mejor así. Y luego, ¿qué hago aquí? ¿Dónde lo enxufo? ¿A qué número queréis que lo enxufo? Me da igual. Decime un número. Cuatro. ¿El cuál? Siete. El siete, agárrala por ribete, venga, me gusta la rima esa. Le voy a poner de otro color, ¿vale? Verde, por ejemplo. Entonces, os explico cómo va. Yo, el programa lo que va a encender, el pin esta, al encender el pin, va ahí corriente por aquí, se va a encender el LED, y el resto de corriente se va a gastar la resistencia y va a ir a tierra, ¿vale? Pero yo no quiero que haga como el otro día que se enciende y se apague. Sino quiero que haga como tiburón, que haga tan, tan, y esto es un rato apagar. Luego, tan, tan, menos tiempo de día, menos tiempo apagar. Tan, 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 tan. Lo que pasa es que se lo va a hacer tan, 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 cuatro veces. Ahora voy a explicar por qué. Y ahora, os vais a equivocar todos en una cosa. Lo voy a explicar muy bien y aún así os vais a equivocar. No pasa nada, yo estoy acostumbrado. Miren, voy a definir una variable, que todo esto lo quiero explicar del programa. Esto es como Python, hay variables. Yo quiero tener una variable con el tiempo que va a estar encendido y apagado el LED. ¿Cómo le llamo? Bien. ¿Cómo? Bien. No la voy a llamar Pepito, ni Juan, ni Patata. Le llama lo que es. Que hay gente que va a poner el nombre de la variable y no vea. Entonces, al principio, el tiempo vale dos mil, porque lo voy a poner milisegundos. Entonces, se va a encender dos segundos y se va a apagar dos segundos. Y ahora, donde se equivoca todo el mundo, ¿eh? A ver si ustedes aprendéis. La gente, cuando yo le digo lo que tiene que hacer, hace así y hace así. No encuentro lo que tú me has dicho. Y hace así. Y otra vez. Que no lo encuentro el profe, que no está. Voy yo y lo hago así. Vamos a ver. Este. Repetir mientras. Oh, pues no lo veía. No sé qué. Digo, ya, ya lo sé. Así llevo dos días. Pero es normal, porque está en medio y tú tienes ahí rápido. Ya lo lees, pero es normal. Hay cosas que son, hay fallos que son normales. De la vida. Y ahora yo lo que quiero hacer es que se enciende un poquito y luego vaya bajando el tiempo cada vez. Pero no quiero que baje el tiempo, pues si el tiempo baja así, es un rollo. Si baja y vale dos mil, mil novecientos, mil ochocientos. Eso va a tardar mucho y no es espectacular. Lo estimuló. Yo sé que baja así. Que primero vayan los pasados a segundos, luego de un segundo, luego de quinientos milisegundos, o sea, medio segundo, un cuarto de segundo. Y luego ya está. Ya está lo pondrá así, porque no lo vaya a distinguir, ni vuestro ojo va a lo distinguir ni al leer le da tiempo a cambiar tan rápido. Entonces, esta, para que vayan las matemáticas, ¿esto cómo es? ¿Lineal o exponencial? Esto es lineal. Va a bajar de doscientos en doscientos, de cien en cien. Y esto es exponencial, cada vez es entre dos, entre dos, entre dos, entre dos. Esta función va a dibujar. Lineal, exponencial. Exponencial que sea más rápido. En este caso baja más rápido. ¿Vale? 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 Bueno, voy a poner límite matemática mayor. El límite de tiempo ¿en cuánto? Mientras el tiempo sea mayor o igual que doscientos cincuenta, porque más para abajo no se nota, que haga lo siguiente. Salida, definir pin. ¿En qué número lo hemos puesto? Agárralo 1 y vete. Y luego, el tiempo. El tiempo que va a esperar es T, tiempo. Segundos no, que si no lo cambia debatir a tres años. Por favor, copiá. Aquí sí podéis copiar. Duplicar. Aquí lo bajáis. Y aquí viene el truco. ¿Vale? Si yo lo dejo así, eso se va a repetir siempre. O sea, como tiempo siempre vale dos mil, lo va a hacer siempre cada dos segundos. Ahora le tengo que decir, matemáticas, los variables, definir tiempo, ¿eh? el número que tenía antes. ¿Quién nos da matemáticas? ¿Quién? ¿Quién es? Bueno, pues se va a durme loco. Se va a durme loco. Los matemáticos te ponen, ¿qué quiere decir igual a X más 1? Esto es fácil de ver. En una tabla, X vale 1 por el suma de 1. Pero si yo te pongo T igual a T más 1, igual a 2. A ver, ¿tú no pueden tener T y T? Pues sí. 1, 2, 2, 3. Los informáticos que somos tan inteligentes que metemos el tiempo aquí. Entonces esto es antes, cuánto vale antes y cuánto vale después. Entonces T vale 2.000. Vale 2.000. Y aquí vas a 1.000. 2.000 entre 2.000. Pues ahora tiempo vale 1.000. Como 1.000 es mayor que 250, se enciende 1 segundo, se apaga 1 segundo. Ahora tiempo vale antes valía 1.000, entre 2.500. Lo hace en medio segundo y luego en cuarto de segundo y ya está. ¿Cómo? Vamos a comprobar la simulación. Tin, tin. Tin, tin. Tin, 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 tin. Y ya está. Y luego ya vuelve. Que no da tiempo más. Me duele a pena, pero lo hace. Esto funciona. Y esto es verdad. ¿Por qué es verdad? Porque tú lo haces y funciona. Y cuando el bien no es de las placas, funcionará. Cualquier otra cosa que os digan que no os demuestren como esto, hay que dudar. ¿Cómo se llama eso? Escepticismo. Vamos a ver. Toma esta crema que te la pone y te va a curar. No sé. ¿Qué te puede curar? El acné. Demuéstramelo. Vamos. A mí me ha funcionado. Bueno. O toma esta pastillita que tú te la tomas y te va a curar de... O toma lejías que te va a curar el COVID. A mí me gusta esto porque yo lo veo que funciona. A mí no me engaña. O sea, yo esto lo hago, funciona, se enciende, tarda lo que tarda y a mí todo lo demás me causa duro. Tú me lo tienes que demostrar a mí. Y no, es complicado. ¿Cómo lo...